Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre invertir en Wallah versus invertir en Mercado Pago. ¿Cuál conviene? Empecemos. Mi nombre es Giselle Colasurdo, soy licenciada en Administración y especialista en Mercado de Capitales. Si es tu primera vez por el canal, te doy la bienvenida y te invito a suscribirte para que puedas aprender a invertir, ganar más dinero y alcanzar tus objetivos. En el video anterior hablamos sobre cómo invertir en Wallah y les pregunté si les interesaba un video haciendo una comparativa entre invertir en Mercado Pago e invertir en Wallah. Me dijeron que sí y acá estamos. Recuerden que al invertir en Wallah o en Mercado Pago están invirtiendo en un Fondo Común de Inversión. El Fondo Común de Inversión en el que invierten a través de Mercado Pago se llama Mercado Fondo y el Fondo en el que invierten a través de Wallah se llama SBS Ahorro en Pesos. Y ahora los vamos a comparar. Lo que vamos a hacer entonces es buscar estos dos fondos en la web de la CAFSI que es la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión. Esto ya lo hicimos en algunos videos anteriores, pero como el público se renueva se los voy a mostrar nuevamente para que ustedes lo puedan buscar en caso de que les interese comparar fondos en el futuro. Entonces, como les decía, entramos a esta web y vamos a Busque y Encuentre el tipo de fondo que mejor se adapte a sus necesidades. Hacemos clic en Ingresar y acá tenemos que buscar los fondos que nos interesan. Seleccionamos por nombre y se nos va a desplegar este listado en donde debemos buscar el nombre del fondo que nos interese. Como les decía recién, uno es Mercado Fondo y el otro es SBS Ahorro Pesos que yo ya los tengo seleccionados, pero lo que deberían hacer es buscarlos y hacer clic en Buscar. Como les decía, ya tengo las pestañas abiertas de los fondos que nos interesan. Uno de ellos es el SBS Ahorro Pesos en el que podemos invertir a través de Wallah y en el otro caso es Mercado Fondo en el que podemos invertir a través de Mercado Pago. Estos fondos son comparables entre sí porque son del mismo tipo, son muy similares. Ambos son fondos de mercado de dinero y por otro lado, también cuando comparen, asegúrense de que estén comparando el mismo periodo de tiempo. Hecha esta aclaración, acá lo que vemos es el rendimiento al 4 de diciembre. Entonces tenemos los rendimientos hasta el día anterior. Tenemos el rendimiento del 3 de diciembre de 2019, el rendimiento del mes, o sea, en lo que va del mes, los 3 días de diciembre, y del año, en lo que va del año, desde el último día de 2018 hasta hoy, y en el caso anual es desde la misma fecha del año anterior a hoy. Aclarado esto, podemos compararlo contra el de Mercado Fondo en los mismos periodos de tiempo. Entonces, en el 3 de diciembre nos dice que SBC Ahorro Pesos rindió un 0,19%, esto sería casi un 0,11%, versus un 0,12% Mercado Fondo. Como pueden ver, la diferencia es ínfima y en el día a día no van a notar una diferencia sustancial entre invertir en uno o en otro. Luego, en lo que va del mes, rindió un 0,55% SBC versus 0,51% Mercado Fondo. Sí, es casi un 0,04%. Luego, en lo que va del año, tenemos que SBC rindió un 49,22% versus un 46% Mercado Fondo. Sí, acá en lo que va del año, vemos que hay un 3% de diferencia. Y en el anual, también SBC superó a Mercado Fondo, rindiendo casi un 54%, 53,93% versus un 50,80% Mercado Fondo. Estos son los rendimientos pasados, o sea, lo que ya pasó y no se puede modificar, que no implica que se vaya a mantener así en el futuro. Lo que vemos es que en el día a día rinde muy similar, en el pasado tuvo un mejor desempeño en el que invierte igual a que en Mercado Fondo. Esto no implica necesariamente que se vaya a seguir comportando así en el futuro. Mucho tiene que ver, se me ocurre, con el nivel de riesgo que asumió cada fondo y cómo estaba compuesto cuando fue el tema de las PASO. Porque recordemos que cuando fueron las PASO, luego todos los activos bajaron de precio y como Mercado Fondo invertía en Letras del Tesoro, ese día vio pérdida y se vio perjudicado. Probablemente este fondo en ese momento haya sido mucho más conservador y haya tenido una baja inferior y eso hace que en el pasado haya rendido mejor que Mercado Fondo. Si queremos saber en qué invierte nuestro dinero SBS ahorro pesos, debemos ir más abajo y buscar la composición de la cartera. Tenemos los valores al 15 de noviembre de 2019, un poco desactualizado, pero igual nos sirve para darnos una idea de en qué tipo de instrumentos invierte este fondo. Y nos encontramos con que este FCI a su vez invierte en otros FCI, como una especie de mamushka esto, y tenemos que invierte en el FCI Quinquela pesos, en el FCI HF pesos que es del HSBC, y en el FCI Super ahorro que es de Santander principalmente. Si nosotros, como les decía, abrimos estos FCI y los buscamos como hicimos con estos, vamos a ver que en su mayoría invierten en cuentas remuneradas en bancos. Que es lo mismo que vamos a ver si vamos a Mercado Fondo, si vamos hacia abajo y buscamos la composición de la cartera a la misma fecha, lo que vamos a ver es que invierte directamente en cuentas corrientes en bancos en vez de hacerlo a través de un fondo común de inversión, ¿sí? Vemos que el 42,5% está en una cuenta corriente en el Banco Central, luego una cuenta corriente en el Banco Santander y cuenta corriente remunerada en el Banco Nación. También invierte en otros FCI, pero en menor proporción, en el Super ahorro de Santander y en el FIMA Premium de Banco Galicia. Lo que les quiero decir con esto es que la composición de la cartera es muy similar e invierte en instrumentos de muy bajo riesgo como es tener dinero en cuenta corriente en bancos. Por esto, al tener inversiones en activos de bajo riesgo, es que también da un rendimiento pequeño. Muchos decían, da centavos. Sí, da centavos porque está asumiendo poco riesgo. Son fondos conservadores. La idea es que ustedes no pierdan dinero. Tampoco es para hacerse millonarios. Esto es importante. Es para poder ganar unos pesos extra. Entonces, en conclusión, como ya les había adelantado, estos dos fondos son muy similares. En el día a día tienen un desempeño bastante alineado entre sí. No van a notar grandes diferencias entre uno y otro. Si nos fijamos en el pasado, si nos damos cuenta que el fondo administrado por SBS tuvo un mejor desempeño o una mejor performance que el mercado fondo administrado por Banco Industrial. Dicho esto, por último, les aclaro que no hay forma de saber cuánto va a rendir en el futuro. Esto es cómo se comportó en el pasado y nos da una idea de cómo puede llegar a comportarse en el futuro. Pero dado que invierte en instrumentos que pagan una tasa que va variando, nada nos asegura cuánto es lo que vamos a ganar en el futuro. Bien, con todo lo que vimos, creo que tienen suficiente información como para tomar decisiones y seguir investigando en caso de que les interese tener más información. Me refiero a seguir abriendo los fondos en los que invierte este fondo y ver finalmente en qué se invierte. Si tienen alguna duda o pregunta, me la pueden dejar en los comentarios que yo siempre los leo y trato de responder todas sus preguntas. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no olviden suscribirse al canal y hacer clic en la campanita para que les llegue una notificación cuando suba nuevos videos. Y también no olviden compartirlo con todos aquellos que ustedes crean que este contenido les puede servir. También les dejo en la cajita de descripción los links que vimos y también mis redes sociales por si quieren conocer más de mi trabajo. Les mando un gran abrazo y los espero como siempre en el próximo video. ¡Gracias!